Nosotros, el doctor Sergio Perrón, es para hablar otros aspectos que refieren, por ejemplo, a la distribución en el mundo. Doctor, ¿cómo están las vacunas a nivel global ahora? Tiene bastante bien. Lástima que lo que acaban de decir es absolutamente real. Hay millones y millones de intereses detrás de toda esta vacuna. Pero por el momento vamos bastante bien. Sobre todo si lo vemos reflejado en números millonarios, adquiere otra dimensión en la comprensión. Desgraciadamente es así. Y hablando de números, ¿qué repasamos aquí, doctor? Sí que sé. Hay 22 vacunas aprobadas en 192 países. No es que las 22 estén en cada país. Hay países que tienen una sola aprobada, hay otros países que tienen varios. Nosotros tenemos bastantes vacunas aprobadas. Muy bien. Hay 139 vacunas diferentes en estudio. Es un número bastante elevado. O sea que los muchachos que están produciendo las 22 están preocupados por venderla rápido porque no va a hacer que les aparezca una mejor dentro de esas 139. Cosa que para la gente es bueno, ¿no? Por ahí les sale alguna mejor y más económica. Doctor, cuando hablas de 139 vacunas en estudio, ¿eso no quiere decir que son 139 países? No. Es el número total. Estas 139 vacunas, hay 415 estudios que se están haciendo con vacunas, entre las cuales siguen algunas de estas, de las 22 estas, y de estas 139, por supuesto, todas las 139. En 59 países. Algo llamativo. Cuando dice que siguen los estudios de aquella, algunas de estas de aquí arriba. Algunas siguen estando dentro de estas 415. Claro, o sea, el seguimiento de la vacuna, sus efectos, todo lo que se orbita a partir de la evolución. Todo lo que alrededor del estudio con vacunas se sigue estudiando. Perfecto. Esos 59 países, lo interesante, ¿sabe cuál es? Es que ha disminuido bastante el número de países que hacen estudios con vacunas. ¿Por qué razón? ¿En qué se traduce? Porque la gente, ¿sí? Agarra y dice, yo no quiero entrar en un estudio con vacunas. Quiero que me... Porque en un estudio con vacunas se hace vacuna activa versus placebo, o sea, versus nada. Y ahí mucha gente dice, no, yo no entro en nada. O me pongo una vacuna activa o me voy y me pongo la que ya está aprobada en mi país. Hay un efecto que trae. O sea, que están quedando pocos países. Le digo, ha bajado significativamente y me llamó la atención, voy a hacer una editorial para una revista. Sí. Y me llamó muchísimo la atención cuando evalué el número de países. ¿Y acá qué tenemos, doctor? Acá tenemos los distintos tipos de vacunas. Fíjese, la que más países tiene, la que más países se aprobó es la de Oxford-AstraZeneca. Oxford-AstraZeneca. Fíjese que de los primeros puestos nosotros tenemos la gran mayoría, o sea, todas las vacunas que están aprobadas en Argentina están en los primeros puestos. Muy bien. Y por último, le cuento un secretito acerca de una vacuna india. Sí, doctor, sí, coméntenos acerca de esta vacuna. Una india que acaba de empezar sus estudios en fase 3. Muy interesante porque una vacuna creada en India, que se está fabricando y se está estudiando en India, se va a estudiar en 10 a 15 centros, fue autorizada para empezar la fase 3. India tiene autorizada dos vacunas indias en su país, una de virus inactivado, la de Barad Biotech, y la otra es de Siduscadilla, que es una de antígenos formados por DNA. Perfecto. Muy interesante, la verdad. Interesante para seguir y estar atentos acerca de esta evolución del estudio y sobre todo de este país que provee vacunas al mundo. Gracias, doctor, como siempre, por su información. Tenemos que continuar ahora.